Esto pasó en Radio Noticias. En función de las características de la recimenta que tenía, ¿no? Una ramera oscura, bueno. Iban llevando el relato hasta que los peritos manifestaron, sí, que podría ser Luciano Pertossi. ¿Por qué es una novedad? Porque aún a Luciano Pertossi no se lo había involucrado tan cerca de la víctima. Fue ahí donde él, un gesto que casi no se percibió en la sala con el abogado, y levantó la mano y dijo, quiero hablar. La jueza, por supuesto, le dio lugar y me dijo, ¿quiere declarar? En realidad lo que quiero es aclarar, hacer una aclaración. Dijo, muy bien. Se retiraron los peritos de la sala y ahí sí, bueno, se sentó en el lugar donde se sientan los testigos y pudo, él no en carácter de testigo, por supuesto, no declaró bajo juramento porque él es imputado y manifestó que la aclaración que quería hacer es que se estaba de alguna manera indicando que él estaba en ese lugar y que él no estaba ahí, fue textual. Yo no estaba ahí. Por supuesto, de inmediato la fiscalía preguntó, ¿y dónde estaba usted? No voy a responder. Entonces, ¿quién es el que está ahí? ¿Quién es esa persona? No se esfuercen porque no voy a responder ninguna pregunta, quería aclarar eso. Yo no soy la persona que está mostrando en imágenes. Terminó su declaración y se sentó en su lugar, continuó el testimonio, la audiencia de ayer con un testimonio de un joven de Zárate. Con esto, ¿la querella qué quiere demostrar? La premeditación, ¿no? Si bien es difícil probarlo porque se hayan organizado en el momento, porque son muy pocos los minutos que pasan desde que salen el boliche hasta el ataque, ellos quieren demostrar la premeditación con estas acciones que son reiteradas. Es decir, ellos no necesitaban organizarse en el momento porque ya venían organizados, ya realizaban estas acciones violentas y ya se realizaban. Ya tenían roles definidos para atacar siempre en grupo. Fue un testimonio breve y la audiencia terminó temprano. Hoy está por comenzar, todavía no comenzó. Dos bomberos van a declarar, son dos bomberos de Villa Gesell que asistieron a Fernando luego del ataque y también otro joven de Zárate en la misma línea del testimonio que les contaba recién. Somos Radio Noticias.